Bueno, recuerdo que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, me invitaron a un retiro de jóvenes y me impactó haber encontrado jóvenes que oraban, que alababan al Señor, que le cantaban con alegría y una de las personas que dirigía me dijo, Andrés, tú no sabes cómo orar y yo le dije, pues la verdad no, no sé, yo quiero aprender, enséñame cómo lo hacen ustedes porque había vida, había gozo, a ellos se les veía en el rostro que tenían una experiencia preciosa de Dios y aquel amigo me llevó a la palabra de Dios, me llevó a entender un poco más de cómo Jesús Jesús le enseñó a aquellas personas que lo acompañaban cómo orar, cómo está cerca de Él entonces qué bueno, recordando algunos de esos tips que este amigo me comentó qué bueno que puedas buscar un lugar aparte, si puedes estar haciéndolo en este momento maravilloso y mientras vas viendo el video, busca un lugar cómodo no es bueno orar de una manera incómoda es bueno orar de una manera cómoda estar en confianza, una actitud de confianza con el Padre Celestial qué bueno que también busques incluso allí donde estás poner un ambiente cómodo también en tu cuarto quizás apagar las luces si estás en tu cuarto, si estás en el lugar donde estés y que haya sinceridad, que haya confianza una actitud de confianza, una actitud de entrega delante de Dios recuerda que cuando estamos orando entramos a la casa de Dios el lugar de la oración también es tu casa estamos en la presencia de Dios estamos en confianza estamos con el Padre Celestial así que allí donde estés entonces ponte cómodo y si puedes hacerlo cierra tus ojos también en este momento y déjate llevar que Dios quiere encontrarse contigo y vamos a invocar al Espíritu Santo vamos a decirle ven Espíritu de Dios ayúdame, enséñame a orar ya nos dice Jesús en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 26 más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él les enseñará todas las cosas dile ven Espíritu Santo el Espíritu de Dios que te escucha es el Dios mismo allí en el lugar en el que tú estés en tu cuarto, tu habitación, en tu trabajo donde estés en este momento allí estás acompañado por el Espíritu de Dios fluye en mí Espíritu de Dios fluye en mí Espíritu de Dios fluye en mí Espíritu de Dios Haz tu obra en mi vida, haz tu obra, Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra, Espíritu de Dios. Dile fluye, fluye en mi, Espíritu de Dios, 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 haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, escucha, en una ocasión le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿tú cómo oras? Y es que veían en Jesús a un hombre ejemplar, a un hombre lleno de paz, a un hombre que dejaba fluir el amor, un hombre especial, ¿qué hay en ti? ¿cuál es tu secreto Jesús? Enséñanos, enséñanos. Y Jesús de una manera muy sencilla, está escrito en Mateo 6, capítulo 6, versículo 6, dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta de tu cuarto y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te hará tu recompensa. Y en otras versiones dice, te hará tu premio. Y es importante saber que cuando tú y yo oramos, siempre, siempre, hay una respuesta de Dios, siempre hay una recompensa, no vas a salir de la oración vacío, no. Dios te hará tu premio. Y ya nos dice Jesús, cuando entres en tu cuarto, cierra la puerta de tu cuarto, y por eso es que entramos en intimidad cuando vamos a estar con el Señor, por eso cerramos nuestros ojos, por eso buscamos estar cómodos. Cuando tú estás en tu habitación, estás cómodo, estás cómoda, estás en privado. Eso, allí en lo secreto, ¿qué tal si le hablas a tu Padre Celestial? ¿Qué tal si allí, donde estás, le presentas al Señor lo que hay en tu corazón? ¿Qué te está cargando en este momento? ¿Cómo has venido a este momento de oración? ¿Qué está pasando por tu vida? ¿Qué está pasando por tu familia? Háblale a Él, háblale. Mientras escuchas el piano, háblale a Él. Eso puede ser en voz baja, pero háblale a Él. Fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí. Vamos, díselo a Él, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra. En mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ¿cómo has venido esta noche, o este día, o esta tarde? Si hay algún momento en que estés viendo este espacio, ¿cómo has venido? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu vida? Hablemos primero de la vida espiritual. ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Hace cuánto no hablabas con Él? ¿Cuál fue la última vez que te acercaste en oración a Él? ¿Cuál fue la última vez que te acercaste a la iglesia a buscarlo? ¿Cuál fue la última vez? Escucha, Dios es un Dios que habla. Dice la palabra del Señor. ¿Acaso el Dios que creó los labios no hablará, o el que creó los oídos no escuchará? ¿Cómo está tu vida con Él? Vamos a entregarle a Él esa carga, entregarle a Él ese suceso que te apartó de Él. Esa lucha interna. Preséntase a Él ahorita, ahorita. Deja tus preocupaciones a Dios porque Él se interesa por ti, dice su palabra. Si puedes hacerlo, respira profundo, respira profundo y recibe a Dios. Recibe de Dios esa paz. Recibe de Dios. Dile Señor, aquí estoy, a ti vengo, quizás cansado, quizás con temores, quizás con resentimiento, con dudas, eso. No temas en decirle Señor, yo tengo dudas. Pero, escucha, Dios ama la verdad en lo íntimo, dice su palabra. Vamos y dile, necesito de ti. Necesito de ti, necesito de la fuerza de tu amor, necesito de la fuerza de tu amor. Dile, necesito de ti, necesito de ti, de tus manos poderosas sobre mí. Necesito de ti, necesito de la fuerza de tu amor, necesito de la fuerza de tu amor. Necesito de ti, de tus manos poderosas sobre mí, de tus manos poderosas sobre mí. Escucha, Dios no viene para juzgar. Tanto amó Dios al mundo, que a su Hijo envió, para que aquel que crea en Él, no muera, sino que tenga vida eterna. Él no viene a juzgar, Él viene hasta levantarte. Eso, descansa en Él. Recibe esa fuerza del amor. Fuerza del Espíritu Santo está allí. Está obrando. Fuerza del Espíritu Santo está allí. Fuerza del Espíritu Santo está allí. Tú que amé, Señor. Tú que amé, Señor. Recibe de Dios ese abrazo. Recibe de Dios esa compañía, esa fuerza que te levanta. Vamos, no te rindas. Abandónate, sí, en los brazos de Dios. Bríndete, sí, pero en los brazos de Dios. Y dile. Haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, haz tu obra. En mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra. Espíritu de Dios, si puedes hacerlo allí. Abre tus labios y dile gracias. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Por tu poder, por tu amor. Gracias. Gracias por estar conmigo. Dile gracias, Señor. Porque estás cerca de los que te invocan sinceramente. Dile. En esta hora te he invocado sinceramente. Dile gracias, porque hay una bendición para mí, al estar cerca de ti. Escucha, una promesa más. Dice Hebreos 11.6. El que quiera acercarse a Dios, debe creer que Él existe. Y que recompensa a los que lo buscan. Eso. Recompensa a los que le buscan. Dale gracias a Él. Sonríele al cielo. Sonríele a Dios. Porque Él te está sonriendo. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Él está ahí. Él está ahí. Eso. Eso. Respira profundo y dile gracias, Señor. Gracias. Gracias. Por este momento en mi vida. Gracias. Gracias. Por la paz que me das. Por la fuerza que me das. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y si puedes hacerlo luego, compártelo una sonrisa a tu vecino, a tu vecina. Envíale un mensaje por WhatsApp a alguien al que no le hayas escrito hace mucho tiempo. Y dile, Dios te bendiga. Dios está con nosotros. Y dile, estas palabras no estás solo. Dios está contigo. Dios te bendiga abundantemente. Si puedes hacerlo, comparte también este video con la persona que Dios coloque en tu corazón. Compártelo. Dios te bendiga mucho. Feliz y bendecido momento, hora, día, tarde, noche. Dios te bendiga and серьезores. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.